¿Cuántas veces creen ustedes que ha dicho la palabra no el líder socialista? ¿20? ¿30? ¿40? ¿50? No, no, no. Lo ha dicho 84 veces, ha dicho el no esta mañana Pedro Sánchez. De verdad, yo que tengo el defecto que a veces digo no, estas cosas de ser profesor en las clases, es como si uno lo ha entendido y Rajoy ya le dijo que sí, que lo había entendido, que se quede tranquilo el marqués del no. Ha entendido perfectamente Rajoy que no es no. No, imagínese, ¿cómo no lo va a entender un señor que a los 23 años ya había sacado unas oposiciones más duras de la función pública española, registrador de la propiedad? ¿Cómo no lo va a entender un señor que ha sido de todo en la administración pública y que además lo ha hecho con una trayectoria impecable y eficaz? Por tanto, el marqués del no ayer se dio el gustazo de decir no, no, no. ¿Y cómo fue la votación? Ya lo saben ustedes, es verdad. Perdió Rajoy con el honorable resultado de 180 diputados, pero le faltan seis. Seis diputados, seis, que podrían ser abstenciones del PSOE, que sería lo que el sentido común nos conduciría. Pues no, ahí está Pedro Sánchez, los varones preocupados, sí, ¿cómo no van a estar preocupados? Es que se ve en el resultado electoral si hay terceras elecciones y se ve en el resultado en sus comunidades autónomas. Es que desde que el marqués del no está al frente del partido, la situación en las europeas les fue mal, en municipales autonómicas mal y en cada vez que se celebran elecciones generales, ¿qué va pasando con el PSOE? ¿Qué va haciendo así? A mí no me alegra. Mi buen amigo Óscar López, el portavoz socialista en el Senado, dice, es que Maruenda, esta es podemita. No, no, simplemente intento hacer un análisis objetivo y me parece que es disparatado, disparatado, que no haya gobierno. Por tanto, mañana vamos a ir con los noes de don Pedro Sánchez, la preocupación que hay en el PSOE y vamos a ir con esta página que ven ustedes abriendo las páginas de España, debate con ambiente preelectoral. Yo sigo pensando que no habrá elecciones anticipadas, estemos todos tranquilos. El 25 de diciembre no será fum, fum, fum y metemos el voto en las urnas. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque mi impresión es que después de las elecciones gallegas y vascas, pues muchas cosas pueden cambiar. Ya saben ustedes que en política no hay verdades absolutas. Con esto no quiero decir que el político sea mentiroso ni tramposo, por supuesto que no es así. La política está llena de una inmensidad de gente decente. Es decir, yo siempre pienso que todo el mundo es decente y honrado. Es decir, que está en política pensando lo mejor. Y seguro que Pedro Sánchez cree que si él fuera presidente del gobierno sería mejor presidente que Mariano Rajoy. Pero es que no le votan. Lo siento, esto de la democracia es votos en las urnas. Y el que va subiendo elección tras elección es Mariano Rajoy. Yo a los del suelo les recuerdo siempre, en seis comunidades autónomas el Partido Popular ya está por encima de resultado electoral directo. En las pasadas elecciones generales por encima del 40%. ¿Qué quiere Pedro Sánchez? Que llegue al 50%. Pues bueno, ¿estuvo el debate divertido? Pues sí, Mariano Rajoy es muy buen parlamentario. Como digo, siempre lo reconocen hasta sus enemigos. Pedro Sánchez estuvo previsible, ya había dicho lo que iba a decir. El no es no, grande, inmenso. Hay que regalarle un no para su casa, un cuadro. Yo animaría a algún pintor famoso que haga un cuadro y se lo regale para que esté contento. Pero bueno, todos estos pintores que apoyan esos gobiernos de izquierda, que por cierto son los que más les benefician, es por casualidad que lo digo, debe ser porque como tienen tanto talento, cuando gobiernan la izquierda les va muy bien, muy bien, pero que muy bien. Y algunos de ellos pintan de forma mejorable. Que le regalen un cuadro grande con un no para el salón de su casa y con la corona marquesal. La corona de marqués, que yo le pido siempre a mi admirado don Felipe, nuestro rey, que le concede que nos deje en paz y haya gobierno. Albert Rivera, pues estuvo bien, estuvo francaviente bien. Un discurso difícil, porque claro, es un discurso donde ha de marcar alguna distancia, pero está apoyando un gobierno de Mariano Rajoy. Por tanto, hizo un discurso bueno, de altura, e insisto, difícil. Pablo Iglesias estuvo como siempre, con el discurso del puño en alto y que parecía, yo le diría con afecto y respeto, que ya hemos superado por favor la etapa de las asambleas en el instituto y en la universidad. De verdad, que hay que intentar salir de ese carril que tiene montado, de ese comunismo rancio y ya que evolucione la izquierda europea, no tiene nada que ver ni con la bolivariana, ni con la venezolana, ni con la ecuatoriana, ni no se sabe con qué. Y Rajoy estuvo irónico, estuvo gracioso, cuando le desmontó esas ideas que tiene Pablo Iglesias, que él es el único demócrata, el único que quiere a los españoles, el único honrado, el único don perfecto. No, no, don Pablo, usted no es el único don perfecto. La Cámara está llena de gente buena, insisto, y honrada, que quiere lo mejor para España. Y claro, si a usted le votan cinco, yo no soy matemático, pero creo que ocho es más que cinco. Y ocho más tres, que son los de Ciudadanos, son once, siguen siendo más que cinco. Y si añadimos los del PSOE, que también hay gente, todos los que yo conozco son gente honrada y buena, pues oiga, son más que usted y seguro que usted es bueno y honrado, pero los demás también son buenos y honrados. Por tanto, de momento, pues hay que ser pesimistas, pero yo ya saben que me gusta ser optimista y estoy convencido que no habrá elecciones anticipadas y que habrá gobierno, encabezado por Mariano Rajoy, que ha sido un gran presidente durante estos años y que es un hombre honrado y bueno.